En la capital cordobesa, gracias al trabajo conjunto entre la provincia y la ciudad, los vecinos siguen disfrutando de más beneficios con obras que mejoran su calidad de vida. Con obras que permiten abastecer de gas natural a más industrias y familias. Estamos llevando infraestructura a más parques industriales y avanzamos en capital con el programa Conectar Gas Industria. Continuar trabajando en equipo entre el gobernador y el intendente permitirá que más familias cordobesas sean beneficiadas por estas obras que hacen que nuestra ciudad esté cada día más linda. Hicimos, hacemos y seguiremos haciendo. Gobierno de la provincia de Córdoba.